Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ya como todos los viernes nosotros tenemos preparado el segmento de fauna silvestre de Nicaragua y pues ahorita les vamos a presentar lo que es el águila arpía, pues a propósito de que hace poco las autoridades del Marena hablaron del avistamiento de un águila arpía, pues estamos hablando de un águila arpía. Pequeño, recién nacido, pues en una de las reservas en Zazlavia, estamos hablando de la costa caribe, pues así que nosotros vamos a conocer un poco más a través de este video sobre el águila arpía, pues los lugares donde pues es su hábitat y también vamos a ver un poco más sobre pues también su lo que es su alimentación, así que les dejamos este importante video. En fauna silvestre de Nicaragua conoceremos al águila más poderosa del mundo, capaz de levantar con sus enormes garras presas que triplica su tamaño, con una fuerza increíble, pero también difícil de verla, porque vive en lo más cerrado de los bosques y su número ha descendido tanto que es posible que llegue a desaparecer. Todas las imágenes que veremos son realizadas en zoológicos, porque es la única forma de llevársela hasta ustedes, porque en su escaso bosque que le queda, ya es difícil encontrarla en nuestro país. También veremos algunas imágenes de águila juvenil, que ha sido cuidada en una jaula bien grande, aquí en Nicaragua. Y es lo que veremos a continuación en Vida Animal. El águila arpía es la rapaz más poderosa del mundo. Vive en bosques lluviosos y se extiende por zonas tropicales desde México, Centroamérica y América del Sur, y principalmente en los bosques escasamente habitados por el hombre. En nuestro país Nicaragua, la encontramos en las reservas del Caribe Norte y Sur, e indio maíz en Río San Juan. Esta ave está casi desaparecida en Centroamérica, pero nosotros la tenemos. Ella se mueve entre las ramas y vuela entre ellas debido a su diseño de alas, que aunque son inmensas, pero están adaptadas a ese sistema y lo hacen con gran agilidad y destreza. Hay que recordar también que es el ave nacional de Panamá, lo que la convierte en una especie protegida. Sobre su coloración, por general tienen tres tonalidades básicas. Un tono gris en la cabeza, un tono gris muy oscuro o casi negro en la doble cresta que tienen en la cabeza, lo mismo que en el cuello y en la parte superior del cuerpo y las alas. Aparte, tiene tonalidades grises muy claras o casi blancas en las partes inferiores del cuerpo y en las alas. Tiene un pico muy fuerte, sus alas llegan a tener unos 2 metros de envergadura y sus fuertes garras pueden llegar a medir hasta 8 centímetros de largo. Esta águila es muy rápida y eficaz en cuanto a sus ataques se refiere y puede llegar a levantar presas que tripliquen su peso. Tiene un aspecto distintivo, ya que cuenta con plumas en las cabezas que cuando las levantan les otorga un aspecto más intimidante y las pueden bajar, levantar y expandir. La altura de esta especie es más de 0.75 centímetros y de largo tienen alrededor de un poco más de 0.85 centímetros. El peso es alrededor de 9 kilogramos. Las hembras son más grandes que los machos. El águila arpía alcanza la edad y plumaje de adultos a los 5 años y ya a esa edad se pueden reproducir. Su esperanza de vida está entre 30 a 35 años y se pueden reproducir desde los 5 años. Las patas se comparan a la mano de una persona adulta. Son aves monógamas y pueden llegar a vivir entre 30 y 45 años. Se alimenta principalmente de mamíferos arbóreos y otros animales como perezosos que son sus preferidos. Ardillas, tucanes, diferentes especies de monos, aves grandes, reptiles y zarigüeyas entre otras. Sobre su reproducción, hacen sus nidos en árboles muy grandes. Como ejemplo, prefieren la ceiba, que miden alrededor de 40 metros de alto. Sobre la construcción de su nido, recolectan más de 300 ramas. Aunque continuamente llevan al nido ramitas verdes y frescas para mantenerlo limpio de parásitos e insectos. Y estos nidos los reutilizan en cada nidación. Ponen uno o dos huevos cada dos años. Y la incubación por general, cuando nacen los polluelos, sobrevive solamente uno. Ya que la diferencia al nacer, el otro es más chiquito y la madre alimenta al más grande. Y este no deja que la madre alimente al pequeño por ser él el más grande. El periodo de incubación dura aproximadamente 55 días. De los cuales la hembra los incuba la mayor parte del tiempo. El hambriento polluelo es alimentado constantemente por los padres. Y en un periodo de 5 a 6 meses, alcanza un tamaño en el cual está listo para aventurarse a ramas cercanas del nido. El tamaño del polluelo a esta edad es un poco menor que el de los padres. El polluelo depende de los padres por el primero o segundo año. Después de dejar el nido, mientras aprende y practica las técnicas de cacería de las presas. Bueno, ahí mirábamos lo que era el águila artigo a través del segmento de fauna silvestre de Nicaragua. Que le presentamos todos los viernes. Nosotros así nos vamos a ir a una pausa comercial, pero a usted no le cambie. ¡Suscríbete al canal! www.canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 NIC Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal is hot www.canal12.com.ni www.cãal12.com.ni www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni